Los de afuera no son de palo. ¿Ok? Esperemos que no se enamoren del empate. Porque Rampla, la semana que viene, tiene que jugar contra Cerro. Tiro otro dato más. Para la gente morbosa, acá anda la vuelta. Acá hay mucha gente morbosa. Yo sé que hay mucha gente que le gusta el morro y todo eso. ¿Qué pasaría si Rampla clasifica sexto y Cerro primero de la liguilla? Se tienen que eliminar entre Rampla y Cerro. No, para ver quién sube o no sube de categoría. Más morro que eso. El guionista de arriba lo está escribiendo. Ya lo está redactando. La gente de Atena me está matando con esto que estoy diciendo, ¿no? Pero lo está redactando ya, mirá. Está escribiendo el guión. Imagínate, se tienen que eliminar entre Rampla y Cerro para ver quién sube y quién se queda. Mamita querida. Bueno, yo lo dejo con el relator, Marco González. Vuelve a brillar el sol. Juega Atenas y te explota la garganta. Porque otra vez... Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva transmisión de Los Afuera No Son de Palo. Ya estamos en vivo, ubicados en el Estadio Centenario para llevarles a todos ustedes el partido entre Atenas y Rampla Junio. Ya equipos confirmados y vamos a arrancar con quien hace las veces de locales hoy aquí en el Centenario, que es Atenas, que va con Sebastián Fassi en el arco. Línea de cuatro hombres en el fondo con Andrés Rodales, Alala, Joaquín Fernández, número 24 y Joaquín Fernández, número 17. En mitad del campo, doble 5 para González y Fabricio Fernández. Por derecha, Matías Sosa por izquierda. Matías Cavalini en punta, número 9, Matías Britos, acompañado de Junorarias. ¡Vuelvo con vos, Atenas! ¡Está despierta, despierta el alma y el corazón! ¡Atenas, sos el orgullo! ¡Arriba Rampla! ¡Este adelante! ¡Echa la canta! ¡Sale campeón! Así sale el pica piedra al campo de judo, así sale Rampla, que va con Adriano Freitas en el arco. Línea de cuatro hombres con Tabarera, Cuña, Maldonado, Matías Almirón y Germán Gabriel. Doble 5 para Cristian Muga e Isaac Méndez. Por derecha, Juan Alvin. Por izquierda, Alex Vázquez y arriba Diego González y Brian Ferreira. Así sale Rampla Juniors hoy aquí en el Centenario. ¡Arriba Rampla! ¡Siempre adelante! ¡Echa la canta! ¡Dale campeón! ¡Arriba Rampla! ¡Siempre chimpante! ¡Echa la canta! ¡Dale campeón! ¡Arriba Rampla adelante! ¡Arriba campeón! ¡Siempre triunfar! ¡Arriba Rampla, dale campeón! Que es el jugador Joaquín Fernández, ya lo hizo. La pelota vuelve a ser otra vez lateral, esta vez para el equipo de Rampla Juniors. Linda tarde que tenemos aquí hoy. Una tarde de soledad espectacular aquí en el Estadio Centenario de Montevideo. Con linda temperatura, frío pero lindo. Se lleva. Y además, un ex pica piedra que hizo muchos goles. Britos, también, jugando ahora para Atenas. Es verdad, es verdad. La pelota viene a la mitad del campo para que la venga a buscar por ahí Méndez. Traba la pelota de los hombres de Atenas. La termina sacando el número 16 del elenco. Carolina sale por el costado derecho ahora con un pelotazo largo, pero muy largo. Otra vez, imprecisión. Se va la pelota por línea lateral. Reposición con la... Ahora la pelota la viene a buscar en la mitad del campo. González quiso abrir por derecha, pero no pudo. Acuña que ahora tiene que volver hacia su lugar porque quedó regalado ahí. Y está Britos. Y la pelota viene para Britos. La rebota para Fabricio Fernández. Es bueno este número 10. Toca la pelota para Joaquín Fernández. De primera para Britos. Otra vez para el número 17. Costado izquierdo mete el centro al área. Arriba va Sosa. Le queda la pelota a Arias. Le va a quedar al número 7. Puede rematar o abrir. Abre la pelota por el costado derecho. Viene para Cabalín. Ahora sí viene el centro. Y la pelota la hace rebota. Pega en el palo. Gol. Gol. De Atenas de San Carlos. Llegó. Y llegó como un goleador. Britos ante el rebote. Casi era gol en contra del equipo de Rampla. Buena reacción de Freitas. Y después en el rebote. En la segunda acción. Llegó como un goleador. El número 9 del equipo de Atenas de San Carlos. Atenas de San Carlos. 1. Rampla Junior 0. Y se extremó como una especie de saeta. Para incrustar la pelota con su cabeza. Se metió con todo. La pelota viste que dio como un pímbal ahí. Rebotó en un caño. En el otro. Atajó al arquero. Pero no pudo contra tanto el arquero. Y ahí entró Britos. Yo les dije. Está estos dos nenes arriba. Donde uno de estos se enchufe. La manda a guardar. Y Atenas sabe que los tiene. Y lo aprovechó. Y apareció el goleador Britos. El goleador histórico de Atenas. De San Carlos. El pibe que surgió en Atenas. Que después se fue al exterior. Y fue goleador en todas partes del mundo. El goleador histórico de Atenas. Atenas lo podés parar. Vas a gritar. A gritar. Bueno. Pegó. Y aparte. Mirá cuándo hace el gol. A cinco minutos de que termine la primera parte. Un gol psicológico además. Para un Rampla. Que no había jugado mal estos primeros 45. No. No estaba jugando mal Rampla. Pero tiene esto. De que bueno. De que bueno. Este tipo de jugadas. Este tipo de jugadores son especialistas. En este tipo de jugadas. Hay que tener jugadores que también. Estén siguiendo continuamente la pelota. Como lo hace Britos. Tepa por ahí. El jugador Maldonado. Maldonado y un pase filtrado. La viene a bajar y a controlar bien Méndez. Tiene que tocar la pelota porque lo marcan. Toca para Maldonado. Maldonado para González. La pelota le queda otra vez a Méndez. Por el costado derecho. Mitad del campo. Va a meter el cambio de frente. Mete el cambio de frente nomás. Para que trepe por el costado izquierdo. El jugador Gabriel. Mete el centro. Llega hasta el fondo. Arriba fácil. Le cabecea. Y la pelota es gol. 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 De Rampla Juniors. No sé si entre Rodales y González le terminan cabeceando a Fácil. Lo cierto es que el arquero se queja con el árbitro. Pero por ahora es gol. Gol del conjunto de Rampla Juniors. Que empata las acciones. Tras una jugada larga. Que la tocaron con mucha paciencia. Llegó al centro de izquierda a derecha por parte de Gabriel. Y ahí se metió González a molestar. Y termina convirtiendo el empate por parte de Rampla Juniors. Rampla Juniors 1. Atenas 1. Bueno, todo mérito de González que presionó la pelota. La pelota se metió al fondo de las piolas. Pero el mérito de quien presionó. Quien hizo todo para que se convirtiera el gol. Fue González. Y para mí es el autor del gol. Este pibe que yo le dije, síganlo. Los movimientos que tiene. Va la pelota. Siguió la pelota. El centro de Gabriel. Entró. Se metió. Al arquero lo dejaron solito. Regalado. No tenía nada que hacer. Gol de Rampla Juniors. Empata también el momento donde tenía que empatar. Último minuto del primer tiempo. Atenas 1. Rampla 1. Gol, 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 en tu cabeza hay un gol. Gol, 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 en tu cabeza hay un gol. Te suena un gol. Es demasiado grita tu corazón. Y no querés, no querés, no querés del campeón. Y sé que estaba, se está, no lo podés parar. Vas a gritar, a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando eras chico, muy, muy chico, te llevo tu papá. Y nunca más, nunca más lo pudiste dejar. Y viene un gol, viene un gol. Y vino el gol nomás. Llegó el empate por parte de este equipo de Rampla Juniors. Cuando se van a estar jugando dos minutos más. Sí, termina todo Rampla arriba, como fue todo el segundo tiempo. Todo el segundo tiempo de Rampla, que merece la victoria. Pero los bolones no se merecen, se hacen, ¿no? Tiro de esquina que lo va a hacer Cachi. Se acerca para la corta ahí, Machado. O le va a pegar Machado. Puede venir el centro abierto si le pega el número ocho o tocan corto. Debiera venir al área la pelota. Bueno, le va a pegar el número ocho. Va a venir la pelota sobre el área, defendida por Fassi. De las últimas del partido, va Rampla en busca de la victoria. Le va a pegar Machado centro al área. Saca Fernández. Le termina quedando otra vez a Cachi. Y el árbitro se lleva las manos al cielo. Señala la mitad del campo. Y dice que se ha terminado el partido aquí en el Estadio Centenario. Se quejan y ahora se terminan hablando entre los hombres de Atenas y Rampla Juniors. Lo cierto y los que nos concierne a nosotros que es lo futbolístico. Acaban empatando uno a uno Atenas y Rampla. Rampla y Atenas. Un punto para cada uno. Gol de Atenas convertido por Matías Britos. Y el gol de Rampla fue convertido por el jugador González. Termina siendo expulsado Joaquín Fernández. El número 24 del equipo de Atenas de San Carlos. Jairo fue. Porque cuando terminó el partido, levantó las manos como sobrando, como festejando. Festejando el empate. Y lo sobró a todos los compañeros que están... Pues son compañeros, ¿no? A los compañeros de Rampla. Y el árbitro vio ese gesto. Y la verdad que debo coincidir que estuvo correcto lo que hizo el árbitro. Porque boquilló. Habló de más y sobró a un equipo rival. Y eso no se debe hacer. Muy pocos árbitros tienen la jerarquía para hacer esto que hizo el árbitro en este momento. Que es cuando vos boquilleás. Porque el partido se tiene que jugar dentro de la cancha, no fuera de la cancha. Que fuera de la cancha es otra cosa. Porque hoy estás vistiendo la camiseta capaz que de Atenas. Pero mañana capaz te toca vestirla de Rampla. Y esta misma gente que hoy te aplaude capaz que mañana te silba. Entonces, ¿para qué boquilleás? Estuvo bien lo que hizo el árbitro. Bien expulsado. Un Atenas que se enamoró del empate. Y logró su propósito. Y festeja el empate. Lo festeja el empate como una victoria. Acá la gente de Atenas está contenta. Y la gente de Rampla está alicaída. Sigue con chances. Porque quedan 3, 4 fechas electrizantes. 4 fechas electrizantes. O te puede pasar cualquier cosa. Sigue en carrera todos los equipos hasta progreso. Todos en carrera con este empate. Amigas, amigos. Yo les digo ya que el próximo viernes vaya festejando la gente de Racing. El ascenso. El sábado seguramente se va a dar el ascenso también de la luz. Si es que no empata. Y después, todo lo demás, las últimas fechas, a buscar los 4 cupos en el playoff. ¿A quiénes veo mejor? Bueno, sinceramente, hay un concurso de quien hace todo lo posible para no entrar a los playoff. Parece joda tanta cantidad de empate. La verdad, sinceramente, pero acá hoy no hubo tongo, como decía nuestro amigo Marce. Hoy acá hubo un equipo en el segundo tiempo que salió a ganar, que es Rampla Jr. Y un equipo que se enamoró del empate, que es Atenas. ¿Por qué? Porque estaba un punto arriba. Y este punto le sirve para meterse entre, por lo menos, en este momento, sigue en posición de Liguilla. Sigue en posición de Liguilla. Hay que ver qué pasa la semana que viene. Porque si la semana que viene pierde, por ejemplo, sale de la posición de Liguilla. Y si Rampla gana, el que entra es Rampla. Y así es el fútbol. Hoy festejan algo que no se debe festejar nunca. Un empate. Para mí festejar un empate es de mediocridad. Los de afuera no son de palo.